... ...hay muchos alimentos placenteros, algunos son imprescindibles... ...y otros, bueno, en sí mismos son hedónicos o confort, se llama, alimentos confort... ...ahí está el chocolate, el queso, el vino... ...algunos alimentos que tienen determinadas proteínas, que tienen un efecto que se llama endorfínico... ...que tienen un sistema de recompensa cerebral, pues reducen el estrés y además los efectos secundarios del estrés. Yo no conozco comidas afrodisíacas, lo que sí sé es que una situación donde se reduce la ansiedad... ...una situación de bienestar, me estás a gusto como una persona, eso puede favorecer la interacción desde luego. En el taller de hoy hay mucha variedad en el tipo de alimentación... ...porque la pasta también está preparada, como has visto, de una manera más original... ...porque está cocida en vino, que no es la tradición siempre de agua. Estoy preparando el relleno del conejo, con tomate y el mango. Tal como os he hecho hoy, una pasta, cualquier tipo de pasta... ...hervida y pasada por un sofrito de ajo y una puntita de cebolla. Entonces, mucho queso parmesano gratinado. A mí me encanta, para este día especial, acompañarlo con cava rosado. Cava rosado es una experiencia, cava o champán rosado, da igual. Es diferente, es una explosión, es otra historia, ¿no? ¡Suscríbete al canal!